Cuando te avientan al pastel Cuando te grabas en la calle Los semáforos en mi país Cuando le mandas video a tu mamá Hay lavadora, hay closet, hay biblioteca, hay escaleras Cuando apoyas a Mayito ¡Tu marioneta! Cuando te ponen a hacer tortillas Los gimnasios en mi país Ah, la madre, pensé que era la fila para los tamales, pero Y las tortillas, pero no No, es para el Planet Fitness, no mames Te parece que andan regalando cosas Cuando no te importa el dinero Banda, así se ven 10 pesos tirados a la basura Cuando vas a tener un hermanito Esteban, estoy embarazada Cuando estrenas moto Gracias La última vez que nos van a ver los de Cooper Cuando se te olvida ladrar Cuando te graba tu tía Ay, no tomé nada Cuando traes buen sonido Cuando te asaltan Hola, vengo a saltar A saltarme El disfraz del 2024 Cuando eres fan de Mayito Los datos de mi compa Algo bien, apa Este fue el último lugar que visitó Jenny Rivera Y el escenario era una cruz Mame, ¿eso qué, güey? Mi mamá en la tormenta Final inesperado Final inesperado El Uber en mi país Cuando te echas un mal chiste Les cobro de este lado Ah, no, va Ah, no, pues yo les doy del Oxxo, va No, no, perdón, perdón Cuando eres un tacito dorado Coqueta Nunca te han dicho que eres un tazo dorado Cuando comes con tu novia Oye amor, como que te manchaste Los músicos en mi país Los babes de ahora Yo les saco la cuenta, eh 3,584 Entre 3 Nos toca de 1,200 Más el 15 Mis papás el fin de semana Que bonito es el amor El señor Canelo Cuando apagas todas las luces Las atracciones en mi país Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Cuando andas afinado ¡Do! ¡Re! ¡Mi! ¡Fa! ¡Fa! ¡Sol! ¡La! 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 la ingeniería en mi país como que a mí me encanta ver por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez porque a ellas esas personas se la rifan, o sea de verdad se la rifan y saben tanto, tal vez así no cuando no te meten al grupo cuando te enojas con la policía cuando vas a la farmacia las extranjeras en mi país cuando eres foráneo cuando vas a los tacos cuando te pones audífonos para ver la tele mi esposo se puso audífonos para no despertarme mientras ve la tele como le explico que no lo está logrando los vendedores en mi país no se dejó regatear a ver, los girasoles en cuanto los vende te salen 4 baros 400 te doy por los girasoles 600 no morro, pues nomás lo que es son 4 girasoles dan la ampliaría siempre te doy 600 bueno a ver, a ver cuánto me dijiste el papel, la rosita en 150 te la dejo te doy 400 por ella no morro andale 400 te puedo dar por las 3 bueno y por todo cuánto me vendes todo 400 te dejo, el 700 es todo todo te voy a dar 1200 por todo no morro no se arma, no se arma 1200 1200 1200 siempre hay quien paga lo que le da su plegada andale cuando quieres presumir no mis llaves mis llaves mi papá el reportero cuando agarras confianza ya Chucky vete Chucky ya no me Chucky ¿por qué corre Chucky? me está dando miedo el cine en mi país cuando juegas con las mujeres características del género masculino amorosos infieles fieles estúpidos mentirosos difamadores orgullosos rastreros juzgones difiosos sanganos tetos lacras únicos cuando tienes fans viejitos mira mi abuelo mi abuelo es fan tuyo abuelo estoy con el que dice tracas dile tracas es el tracas a ver a ver dile dile tracas hijo de si el abuelo es el abuelo es el abuelo bélico aquí la gente lo conoce como el abuelo bélico porque dice tracas está bien acelerado el viejo cantale la de si no quieres cantasela cantasela ese güey ya canta es ese es ese cantale a mi si me llaman los guzmanes es ese si pues cantale a mi si me manda es tu madre no pues pero la canción empiezame madre jálate 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 a mi si me manda la canción está con cagadero en caliente jajaja hey que rollo razona esperemos les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla raza y en su teléfono también y como ya saben razona portense bien y bye los ADN la 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 los ADN ADN